¿Tienes algún problema para cobrar tu bono 600? En caso no seas el preceptor del bono 600 pero si es beneficiario, tenga en cuenta lo siguiente. Para realizar un registro debe considerar los siguientes datos. Número de DNI, fecha de emisión del DNI, aceptar la política de privacidad, ingresar el código CAPTCHA. Se muestra un mensaje indicando que el hogar es beneficiario, pero otro miembro del hogar es el responsable del cobro. Si el beneficiario no reconoce al preceptor, puede pulsar clic sobre el botón Beneficiario no reconoce al preceptor de bono y se mostrará el siguiente formulario. Ingresar la información requerida y hacer clic en el botón Enviar. Se mostrará el siguiente mensaje. En caso no seas el preceptor del bono 600 y tu hogar tampoco es beneficiario, para realizar un registro debe considerar los siguientes datos. Número de DNI, fecha de emisión del DNI, aceptar la política de privacidad, ingresar el código CAPTCHA. En caso no seas beneficiario del bono 600, se muestra el siguiente mensaje. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú